Muchas gracias, señor presidente. Señor Pujante, este es el mismo discurso que vengo oyendo desde que usted ocupa el sillón que ocupa. Por tanto, nada nuevo bajo el sol. Y usted se empeña, además, a hacer un imposible sabiendo usted que es imposible hacer lo que usted se empeña que hagamos. Sencillamente. Llevo 19 años, en efecto, gobernando la región de Murcia. Y usted quiere que hoy venga aquí a hacer un balance de 19 años de gobierno de la región de Murcia. Es decir, a usted, por lo visto, no le es suficiente el que los primeros años, del 95 al 99, fueran sometidos al criterio de los murcianos quienes votaron lo que votaron. Y no le es suficiente que del 99 al año 2003 se hiciera lo propio. Y usted sabe lo que es lo propio. Y del 2003 al 7, y del 7 al 11, y del 11 al 15. Por lo visto, usted de esto no se entera. Los murcianos sí se enteran. Y es exactamente cuando hay que hacer el balance de 19 años de diversas legislaturas. Cinco en total, faltando algo más de un año para cumplir esta quinta legislatura. Pero usted quiere que vengamos aquí a hablar de 19 años. Y entonces se le ocurre hablar de que es que la región está sumida en la pobreza, una región estancada, una región que no avanza, una región de la que la responsabilidad única y posible es la del Gobierno Popular por estar en donde estamos. No, hombre, no. Estamos en donde nos ha traído la izquierda. Entérense de una vez por todas. Estamos aquí porque aquí nos ha traído la izquierda. Ustedes, sus políticas y sus gobiernos. Pero no, al señor Pujante no le interesa, no le interesa porque no le gusta. Si es que realmente lo que a usted le gustaría es que nada saliera en esta región. Es que todo fuera un fracaso. Porque ya no es que sea el fracaso de los murcianos. Es el fracaso del Partido Popular. E interesa más al representante comunista que el Partido Popular. Yo le escuché a usted con respeto. Usted últimamente en su insolencia ha perdido, por lo visto, hasta la memoria de lo que debe de ser el respeto. Pero vuelvo a repetir. No se empeñe. Por ahí no vamos a ninguna parte. Porque es que resulta que en la región de Murcia se dan síntomas, no por ustedes y sus políticas, síntomas de recuperación, que es el éxito de los murcianos, el fracaso de las políticas del Partido Socialista, el fracaso de las políticas de la izquierda y el éxito de la sociedad, que no del Partido Popular, para salir hacia adelante. Si esto pasa siempre, no es nuevo. Lo conocemos ciclo tras ciclo. Esa es la realidad. Pero no, es mejor que fracase el Partido Popular. Oye, es que fracasa también la región de Murcia. Ah, eso da igual. Aquí hay una gran preocupación por el empleo, pero si se empieza a crear empleo, vamos a criticar que se está creando empleo. Vamos a minimizar, a minimizar. Vamos a intentar, por todos los medios, quitar el mínimo valor, que no es el nuestro, el de la sociedad. Deje usted que se ponga la medalla a la sociedad. Deje usted que sigan haciendo esfuerzos. No traten de asfixiar realidades como esas. O no se entera usted de que ya se crea empleo neto. Sabemos que hay que hacer mucho. Sabemos que hay muchos parados. Le aseguro. Y lo digo y prometo solemnemente. A mí me duelen más que a usted. Infinitamente más. Pero aquí se está creando ya empleo neto. Y el turismo crece un 44,3%. Y además los ingresos procedentes de turistas extranjeros van al más allá del 71%. Y el año pasado se crean 250 empresas cada mes que transcurre en la región de Murcia, lo cual equivale a un incremento del 10%. Y la confianza empresarial también se incrementa en un 3,3% por encima de la media nacional. Y las exportaciones, ¿qué quiere que le diga? Hemos pulverizado datos. Nunca en la historia se había llevado a cabo un volumen de exportación como el que tenemos. Y termino, señor presidente, suben las ventas de casas. Y el puerto de la cadena aumenta también. Y el aeropuerto. Pero si usted sabe perfectamente la complejidad del aeropuerto y estamos peleando por ella. Ustedes poniendo piedras y nosotros poniendo alas. Gracias. Señor Pujante. Señorías, guarde el silencio. Señor Pujante. Guarde el silencio, por favor. Pregunta al presidente.